Ya lo queríamos, ya lo esperábamos, ya lo queríamos tener por acá Porque estos de acá, o este de acá, es el nuevo Galaxy S24 en su versión FX Y bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy Si no me conoces, yo soy Carlos Bazán Qué bueno que estás de regreso por acá No sé si ya te suscribiste Porque aparte de estas primeras impresiones del S24 FE Va a haber comparativa Específicamente con su versión anterior ¿Qué tanto cambió? Eso te voy a platicar en el siguiente video Pero igual, si quieres ver alguna comparativa con algún otro equipo en específico Por supuesto, no se te olvide dejar todos tus comentarios aquí en la parte de abajo Yo personalmente voy a pasar a leerte Así que sugiérelo para ver contra cuál equipo hacemos el siguiente verso Y a ver, pero me vas a venir a decir, rollo, ¿no qué unboxing? Y es que, a ver, déjame te explico El asunto de acá es que pude conseguir estas unidades Y en realidad, el unboxing solamente es esto de por acá Y es que los unboxings ya son exactamente la misma experiencia Desde la línea A pasando por la S inclusive hasta la serie Z Donde ya lo único que encontramos es el equipo Un manual y una cajita en donde viene el cable tipo C Y... ¿Y ya? Recomendación de cargadores y powerbank que no van a dañar ni inflar la batería de tu equipo Por supuesto, aquí abajo en los links de la descripción del video y en el primer comentario Estos son los que utilizo yo Hay de 160, 65, 100 watts Hay uno que tiene zapatitos Y la powerbank que viene con pantallita Que esta es de 12,000 mAh Son los que siempre utilizo Son los que siempre te recomiendo Tienen más entradas, son de carga rápida Y no, no es un anuncio Pero son links de afiliado Así que puedo ganar una comisión Si tú quieres comprar desde ahí Apoyarme y pues sí, yo puedo ganar una comisión A ti no te compran nada más Pero bueno, ahí te dejo toda la info Ayuda a pagar mi luz Bueno, como sea, ya saltando Esa experiencia muy breve del unboxing Aquí tenemos los nuevos colores Que son como este verde, gris, azul y negro ¿Cuál de todos estos te gusta más? A ver, paso a leerte Pero ponlo, ponlo en los comentarios Pero bueno, aquí ya tenemos al nuevo integrante de esta familia Este S24 FE Han sido muy populares todas sus generaciones Y en esta, al igual que la anterior Pues ya contamos con todo el frame Todo este completito Ya es de aluminio, o sea, de metal Se siente como muy premium, sinceramente Y la pantalla es completamente plana Vamos a configurarlo express Para que te enseñe algunas cosillas con las que viene Y es que ya trae sensor de huellas en pantalla Puedes escanear varias huellas para proteger tu equipo Creo que está en una buena posición No está tan abajo ni tan arriba Y pues le puedes poner la que tú quieras Para que puedas desbloquear con cualquier mano Con cualquier dedo También tiene desbloqueo por rostro con la cámara frontal Ahorita te enseño cómo funciona Y bueno, ya viene con la última actualización De One UI Que es la capa de personalización Donde puedes elegir los tonos Oscuro o claro Primer encendido Ahí ya está funcionando Te deja la barra de navegación Yo te recomiendo que vayas aquí a estas opciones Y actives mejor los gestos de deslizamiento Así que puedes ocupar toda la pantalla Es como más rápido obviamente La pantalla de bloqueo ya es súper personalizable Y recuerda que puedes seleccionar una paleta de colores Para que todo se configure Y se vea como mucho más bonito Vea inclusive la barra de configuración Ya está al mismo tono de tu wallpaper Mientras, en la parte de arriba Tenemos estos orificios Que sirven para el micrófono de cancelación de ruido Para cuando haces una llamada Y por supuesto No se meta todo el ruido de fondo Así como también un altavoz estéreo O sea, tienes dos Uno en la parte de arriba Otro en la parte de abajo Para darte ese sonido estéreo Y tristemente En esta generación Al igual que en la anterior Pues solamente tenemos una bandeja SIM Sin opción para poder expandir la memoria interna Y es que en esta ocasión Llega en esta única versión De 256 GB de almacenamiento interno Con 8 GB de RAM Por $16,999 pesos De manera oficial En la página de Samsung México Más o menos son unos $853 dólares El tipo de cambio del día de hoy Esto varía de país a país Pero pues más o menos Es el precio de referencia Para que sepas cuánto cuesta Continuando con el apartado físico Tenemos una pantalla Particularmente interesante A final de cuentas Es una serie S Pero FE De Fan Edition Como que lo que queremos Pero contenido A mejor precio La pantalla es de 6.7 pulgadas Pero corre a alta velocidad Alcanza muy buen brillo Para exteriores Y tiene protección Gorilla Glass Victus Plus Para lo de las caídas Y todo eso El panel De súper buena calidad Los ángulos de visión De 10 Y lo siento Ligeramente Más reducidos A la versión anterior Del S23 FE Aparte De que creció de tamaño ¿Verdad? Pero bueno Eso viene en el versus En la compartida Para que estés súper atento Es que varios Quieren ver y todo eso Pero no se suscriben De hecho Casi la mayoría De los que ven mis videos No están suscritos Estaría súper padre Si me puedes ayudar Y le picas a hormigas Te toma un segundo O sea De volada Así lo puedes ver Nomás pícale Y si bien si hay algunos cambios Que te estaré platicando Más adelante Lo que sí mantiene Es la certificación Antiagua Trae Android 14 O sea es la última versión Mira le puedes subir el brillo Pero no los quiero dejar ciegos Con todas las aplicaciones De Google Con esta nueva interfaz Todo muy rápido Todo muy fluido Y con la nueva versión De Galaxy AI Que ya te permite Hacer un montón de cosas Como borrar gente De tus fotos Aparecer cosas que no existen Ir escuchando una conversación Y poderte hacer Un resumen completo Esas cosas que casi casi Parecen magia Lo dejamos todo para el review Va Recuerda que son las primeras impresiones Pero si vas teniendo dudas Por supuesto No se te olvide Dejarlas en la parte de abajo Y yo voy a responderte Tan rápido como humanamente sea posible Pero bueno ¿Qué más tenemos por acá? Ah La potencia ¿Verdad? Aquí tenemos un nuevo procesador Que de hecho No hemos probado tal cual Pero al parecer Está bastante optimizado Es un procesador Exynos 2400E 4 nanómetros Eso en el apartado técnico Pero en teoría Es un procesador De muy alto rendimiento Por su parte La cámara frontal Es de 10 megapíxeles Pero puede grabar Video en 4K Recuerda que Los megapíxeles La resolución No va de la mano Con la calidad De hecho este tiene Muy buena calidad Y me encanta Que este aparte De poder grabar En calidad 4K Inclusive con la cámara frontal También puede hacerlo Con las otras 3 cámaras O los otros 3 lentes Este es el lente 0.6 O ultra amplio El principal Y un aumento óptico O sea no pierdes calidad En este acercamiento De 3X Pero bueno ahí te puedes dar idea Más o menos de la calidad Que voy a estar probando Por cierto en Instagram Por si quieres ir a ver Mis stories Me quieres seguir por allá Y te enseño exactamente Cómo se ve la calidad Cuando subes un story Un reel O inclusive un tiktok Y para los que no se quieren esperar A la compartida completa Así de rápido Tenemos diferencias de peso 213 contra 209 gramos La pantalla 6.7 contra 6.4 El brillo de 1900 a 1450 nits La protección es más alta De este lado El procesador también cambió La batería creció un poquito más Solamente 200 miliamperes Y promete hasta 7 años De actualización Del sistema operativo Bastante bastante interesante A mi parecer Lo que está haciendo Samsung Con sus actualizaciones De software Y si se siente bien Aquí está la parte Del desbloqueo por huella Se siente muy rápido Se siente que se resbala Un poquito la verdad Yo creo que si o si Vas a necesitar un case Pero se siente como Muy 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 premium Tiene soporte de carga Ya no tan rápida De 25 watts Pero también tiene carga Inalámbrica De 15 watts O sea que Con cualquier cargado inalámbrico Vas a poder recargar Esta batería También puede compartir Energía de manera Inalámbrica Solamente poniendo Aquí en la parte de atrás Mira Ahí ya encendió Con esta carga Inalámbrica inversa Digo quizás no para un teléfono Pero la verdad es que Si quieres recargar Su audífonos O tu reloj Sobre todo los audífonos ¿No? O sea tiene como Todos los beneficios De un serie S Pero de mejor precio Es tan interesante Comprarlo con el S24 Normal ¿No? Pero bueno Ni tan corto este video Pero ya conoces a detalle Este nuevo S24 FE El cual le voy a estar haciendo Un montón de pruebas De nuevo sígueme por Instagram Ahí voy a estar checando Que tan bien sube el contenido Probando el desempeño Probando el procesador Se ve bonito Me gusta Ya es un teléfono Como de tamaño completo Creo que si El que más me gustó a mi Fue el gris Pero bueno Deja todos tus comentarios Y tus quejas Y tu espanto Aquí en la parte de abajo Yo paso a leerte Espero que te haya gustado El video del día de hoy Te haya servido Y por supuesto No se te olvide Que te dejo otros Dos videos de por acá Ve a ver El review del Galaxy Ring Y también El del Galaxy Watch Ultra Te super conviene Para que veas como funciona Todo esto del ecosistema Dale like al video Si te gustó Compártelo Si te sirvió Por favor no olvides Que yo soy tu amigo Carlos Bazán Por supuesto cuídate No te mueras Y nos vemos A la próxima